Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo video en esta sección que se llama Cultura General, en donde vamos a poner a prueba tus habilidades matemáticas. Tienes 10 segundos para adivinar el número que sigue en esta serieación que te voy a poner. Entonces recuerda encontrar el patrón numérico. Recuerda, solo tienes 10 segundos. Son 5 ejercicios que te voy a mostrar, así que cada uno tiene un valor de 2 puntos para ver cuántos obtienes hasta el final de estos 10 puntos posibles. Así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final, ¿cuántos aciertos obtuviste mi querido educando? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Eso sería todo mis queridos educandos, no olviden de suscribirse, darle like, compartir el video y dejar todos sus comentarios. ¡Hasta la próxima!